Mauricio Astorga Oye Mau, ¿cómo vienes para esta final? Motivado, me siento bien, al 100 para ganar ¿Qué esperas de esta final? Pues un buen resultado, llegarnos al torneo, al final y pues a disfrutarla, ¿no? Vale, suerte carnal Gracias Andrés Naranjo Iván Dillarsa Ellos van a ser los profes de esta gran final, ¿cómo vienen para esta gran final, profe? Al 100% ¿Cómo la sienten? Va a ser una final muy buena, disputada Pero bueno, al final va a ganar el que tenga mayor futura en la cancha Pues ya saben que fue mi pasión y todos los amigos les deseamos fuerte Gracias, Cristian Pardo, la changa Oye Changuita, ¿cómo vienes para esta final? Venimos al 100% Traemos una baja que es Diego, que no sabemos si vaya a llegar Pero pues con la gente que traemos, la neta, pues tenemos para competirles Traemos un equipo bueno nosotros, pero contra lo que nos toca Creo que viene lo mejor de Puebla Pero no importa, nosotros traemos con qué también Ganarla en primera Y pues darle con todo Digo, acá vienen a vernos nuestros familiares Vienen niños, vienen todo Y pues a darles un espectáculo, que es a lo que vienen todos Y pues a darles un espectáculo, que es un espectáculo, que es un espectáculo El chino tiene para ti los mejores uniformes de fútbol Grandes ofertas Tenemos de todos los equipos y todas las marcas Todas las selecciones Contamos con uniformes completos Contáctanos y pregunta por nuestras promociones Nos ajustamos a tu presupuesto ¡Bien equipo, venga! ¡Bien equipo, venga! ¡Salt, sal, sal! ¡Nos vemos! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Bien, bien! Bien, bien, bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!